Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una semana más a Bioshock. Estamos aquí en la parte 14 y tenemos que ir a por el último individuo de aquí de la zona este de los cuadros. El último individuo, el cual no recuerdo el nombre, sí sé que voy a morir. No hombre, lo que pasa es que me acabo de electrocutar y me he pegado un buen chispazo. Supongo que el tío era el que estaba en la zona esta de records, de grabar los discos y todas estas cosas. Vosotros no sabréis de qué estoy hablando, pero yo sí, porque precisamente ayer me pasé el juego en la play por segunda vez y sé cuál es, pero no recuerdo muy bien cómo llegar a esa zona. Si me escucháis un poco raro es porque he cambiado de Headset, o para el que no lo entienda, me he cambiado de cascos con micrófonos. ¿Vale? Oye, amiguito, baja del techo. Así me gusta. Venga, va. Tengo que ir. Os voy a decir, me quedan por recuperar dos Little Fisters, ¿vale? Así que a los Big Daddy hay que tener cuidadito con ellos, pero también hay que matarlos. Y ya no le puedo echar más fotos. Qué divertido. Vale, pues la zona. La zona era por aquí, creo. Las Dusk Records. Sí, aquí era. Justo aquí. Y hay que tener cuidadito porque ahora lo del medio explota. Muy bien. Ahora me van a venir unos cuantos cabrones de estos. Venga, pon uno ahí. Y que vengan a por ti, amigo. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Venid ya por él, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, queda otro, creo. ¿Son tres? Sí, ahí viene. No es más que un juego, chicos de los recados. Cohen, Ryan, dos viejos chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro. Vale. Me voy a quedar con tu interchino para tener otro botiquín. Por aquí no hay nada más, ¿no? Venga, vamos. Es que no se me olvide registrar nada absurdo y raro. Cursamos la letra C. Es que con el ordenador es mucho más complicado, ¿eh? En la play, nada más que le tienes que dar al L3 y ya está. Épale. Y aquí es donde tenemos que cargarnos al tío. Sí, los he asesinado. Eh tú, que te queda un tiro, cabrón. ¿Le daré? Vale. Ya la he sacado. Perdón usted. Espero no encontrarme con nada malo. Sí, hay una Little Sister, así que quiero encontrarme con ese alguien malo. Pero no sé dónde está. Pero ahí está. Y vamos a coger la mierda esta de virote. Sin premio. Pero primero vamos a coger la cámara. Pero... Este, este es un cabrón, ¿sabes? El monigote este. Porque él se cura... Y de mientras vi Dada y me pega un leñazo. ¿Por qué estoy agachado? Entonces, ¿por qué corro tan poco de repente? ¡Mierda! ¿Por qué corro tan poco? Ahora corro bien. Vale, pues... ¡A por él! ¡Termodirigida! ¿No tengo más termodirigida? Puta, pues tendré que empezar con mis flechas. Y más flechas. Y más flechas. Y más flechas. Y más flechas. Eh, así se mata a los pitadis, sin miedo. Niña. Ele. ¿Qué te voy a hacer un exorcismo de nivel extremo? Vas a tener ahí una... Una revelación. ¿Qué es para ayudar? Yo no te he ayudado. No se lo digas a nadie. Que podemos acabar tú y yo en la cárcel. Tú me entiendes. Eso, un casino muy bonito. Pégala a él. No, mira, me pegas. Y yo de mientras a ti te pirateo. Te pirateo. No, 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 no. Te voy a echar una foto mejor. Que lo he pensado mejor. Y es mejor echarte una foto. Sí, echarle una foto a una cámara de seguridad. Ya. Bueno, y a las torretas también se las podía echar. Torreta, torreta. Y no me va el juego más lagueado porque no quiere. Tu enemigo ha estado mejorando tu seguridad. Así que tú tienes que mejorar tu capacidad de mierda. Esos tubos que dan vueltas. Los que están así como rizados. Sirven para que el agua fluya más lento a través de ello. Y me dé más tiempo de colocar las tuberías. Listo. Las cámaras de seguridad de trabajo en para ti. No me digas. Como si nunca hubiera jugado este juego. Míralo. No he llegado a haber pirateado la cámara. Y ese bicho me lo como. ¿Cómo era? Pulsamos la T. Chuuu. 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 Se me cargó los monitores esos de salud de un solo toque. A ver, fija. Oye, a este no le he recogido nada. Ahí va. Tiene pegamento. Se ve que el tío se drogaba bien. Vamos a echar una ruletita. A ver si me toca. Otra. 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 Venga, que me he picado. Ah. Ya está. Otro bitaddy, tío. Si tiene Little Sister vale. Pero si no, no me interesa. ¿Qué habilidad tengo ya curándome? Ay, mierda. Lagazo del 15. ¿Qué hay aquí? Esto era Rapture Record. Vámonos para abajo. Y ahí abajo está el Bitaddy. ¿Le podemos echar una fotillo? Sonríe, Bitaddy. Muy bien. Se nos ha aumentado. Daño ha aumentado más. Ahora le podemos meter más flechas por el culo a la virgaddy. No huyas. Siempre huyas. Que soy una bomba Tesla. ¿No te has dado cuenta? Que cada vez que me toques vas a morir un poco. No hay nada más. Pirateador automática. Pirateador automática. Caca, caca, caca. Ah, es verdad. La foto, la foto, la foto. Que ahora vamos a ver una cosa muy divertida. Vamos a ver a mi amigo Sander Cohen. Dando por culo. Espérate, no, no, no. Primero vamos a ir a por un Power to the People. Vamos a ir a por un Power to the People y a por un Plasmido nuevo. Oh, mierda, 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 mierda. Una Little Sister. Una Little Sister. Toma. Oh, me ha dejado seco. Puta. Si no le puedo dar. No me deja apuntar. No me ha dejado. Ayúdame. Mierda. Efe. Mierda. No podía hacer nada. Me he quedado sin virote. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque ahora me cambio de arma. Pongo esta pistola. Con proyectiles perforantes y ya. Y como si no se hubiera notado la muerte. Como si la muerte nunca hubiera estado ahí. Pues eso. Hasta, coño. Y tú, niña. Que te iba a decir. Te voy a sacar una foto para el pedofilia naziografía, ¿tú sabes? Toma. Otra foto. Mira, en eso he salido muy bien. Otra. Venga. Ya. Ya. Ya como quien dice. Te puedes ir a. Sí. A la cama conmigo. Ven. Venga, venga. Sí, que sí, que sí. Que me la llevo. Que no ha aumentado el brillo. Madre que lo he perdido. No, no. Gracias a ti. Me has hecho una buena. Por lo menos tres. No puedes llamar a más Little Sister, tío. Y esta mierda, ¿por qué no se abre? Debería estar abierto. El caso. Aquí tenemos una máquina de Power to the People. Que no sé si la habremos sacado ya en alguna de las partes del juego. Pero nos dan poderes especiales para las armas. Parece que por aquí ya hemos estado, ¿no? La cámara está pirateada. Claro, esta es la puerta que no sabíamos abrir. Pero yo ya sé cómo se abre. Soy un crack. Mira, una máquina Power to the People. Y una caja fuerte. Que podemos piratear. Y vamos a aumentar el daño de la ballesta. No, pues parece ser que estas máquinas no las hemos visto todavía. Ninguna. No, porque no hay nada aumentado. Ya está. Ballesta aumentada. Espérate, ¿eh? Que esta se va a convertir en muñeca de verdad. Tú pega la este. Que yo de mientras me cambio de arma. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ah, mire, se puede bajar por aquí. Que es lo que yo quería. Y aquí tenemos un nuevo plásmido físico. Un plásmido físico. Nutrición más. Pero si ya tengo el mejorado, joder. Venga, revivid todos. Que se os ve las ganas. ¡Revive, he dicho! Sí, es que me lo creí, he venido. Aparte que a Jay hice lo mismo, ¿sabes? Maldito Big Daddy con sus grandes cosas y sus pequeñas cosas. ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí? ¡Mirá, fíjame él! ¡Te electrocuto! ¡Esto con la hostia! Es verdad, yo también digo muchas cosas irresponsables. Venga, vamos para adelante. Que no, coño, que tenemos que ir al cuadro de coño. Pero vamos a darle una vuelta por aquí, si es que esta puta nos deja. ¡Mírate! ¡Tú, tú, tú! ¡No te cuelgas ahí en el pecho, guarda! ¡Ah, va! Pirateado con éxito. Nos van a hacer falta muchas cosas. ¡Muchas cosas nazis! Pirateado con éxito que no está en la cara. ¡No estaba levantando un negocio! ¡Estaba formando un ejército! ¡Aquí es más fácil que en la play, pero sin embargo es más raro. ¡Raro, raro, raro! ¡Y pirateado! ¡Ya tenemos nuestro robot segurata! ¡Venga, robot! ¡Vamos para afuera! Que tenemos que ir al cuadro de coño. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Me estás persiguiendo! ¿Ya qué me iba a dejar solo, hijo puta? Esta la vamos a piratear, porque es muy importante. Tomar zumo de vez en cuando y tú dónde va el zumo. Bueno, dejemos ese mito, esa canción mítica, épica. Mira, nos ha salido el tubo solo. Yo creo que la máquina en sí quería que comprásemos. No te rías de mí. Yo es lo que no sé por qué tengo tan poco dinero, joder. Pero por qué señala esta flecha donde le salen los huevos. Mira, yo iré por el camino que quiera, flecha del mal. Ya está. Pues si lo has oído, te jode. Una menos. Bueno, si es que mi llave ingresa congela. Lo he conseguido. Bien. Me vas a dar las felicidades. Muy bien. Si escucháis un sonido raro como de viento es porque tengo el ventilador. Porque hace muchísima calor, ¿sabes? Sí. Y lo tengo apuntando hacia mi cara. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios tuyo! ¡Dios tuyo! ¡Dios tuyo! Es una obra maestra inventada por ti, que no vale para nada, por cierto, te lo tenía que decir. Vaya mierda que has liado ahí. Verás que el camino hasta Ryan está ahora despejado. Ah, vale. Venga. Lo saludaré de tu parte, hombre, que no mueve los labios para hablar. ¿Me vas a dar un regalito? Ya lo sabía. Me vas a abrir este de aquí de color azul. Es que no soy tonto. Ábrelo ya. Ábrelo ya, que quiero el experto médico. Muy bien. Ahora me voy a tu habitación, si no te importa. ¿Qué ha pasado? Llevo siglos intentando ponerme en contacto contigo. No importa. Será mejor que te des prisa en llegar a la batifera. Siii. Luego tiro para la batifera, pesado. Pero primero voy a ir al cuarto de mi amigo, que me tiene un regalito. Que era la puerta que antes no se podía abrir. Esta. Pier eléctrica. Guardar en banco. Pulsamos. No me sé la canción, me la invento como una gana. Estás de mi luz. Yo te iluminé. Pero ahora pienso. A la espera de una audiencia que no... Los virotes trampa que nos dejamos la última vez. Mi amiga la guitarra. Mira, cogen. No te voy a matar ahora. Porque sé que si no te mato ahora, luego más adelante puedo entrar en tu habitación privada y desbloquear algo muy chachi piruli. Así que de miento te voy a dejar vivir. Y nos vamos a la próxima ciudad. No recuerdo cuál es. El contrabandista es el amigo del palacio. La próxima ciudad era... Eh... Efaestus se llama. Sí, sí. Me acabo de acordar ahora. Efaestus. Rumbo a Efaestus. O... ¿Queréis que mejor vayamos a la otra ciudad de a encontrar... Los power to the people que nos faltan? Mmm... Mmm... Bonita decisión, ¿no? Bueno, vamos a... A hacer lo que yo he dicho. Vamos a ir a las otras ciudades. A ver qué nos falta. Bueno, pues lo dicho. Estoy volviendo a las ciudades del principio. A las ciudades donde ya hemos estado. Esto si os acordáis en Neptune's Bounty. Y vamos a ir a por el... Power to the people que hay aquí, en esta ciudad. Que no lo recogí en su tiempo. No sé por qué. Porque soy un despistado. Es que... Lo tenía delante. Cuando lo veáis vais a decir... Juanan, tío. Si lo tenías delante. ¿Cómo no te has dado cuenta? Y eso. Es que vamos a ir. Voy a pausarlo. Y cuando llegue al punto... Lo vuelvo a poner. Bueno, ya estoy. Esta era la fase donde... Aquí tenía que pelear con un tío que me escupía fuego o algo así. ¿No? Y luego cuando nos pasábamos la fase... Estas puertas se abrían. Que por cierto... Y... Ah, por aquí. Tuvimos que ir por aquí, ¿no? Y como no nos dimos cuenta de que aquí había un Power to the people. Lo teníamos delante de nuestros ojos. Estoy ciego. En serio. Vale. Y vamos a aumentar... La... El daño del lanzagranadas. Bien. Pues nos vamos a otra ciudad. Muy bien, chicos. Estamos en Arcadia. En la zona de la plantación de árboles. Aquí lo pone. Plantación de árboles en el mapa. ¿Vale? Vale. Y justo aquí, al pasar por esta puerta que pone... Eh... Mercado de granjeros. Le damos aquí... A... Power to the people. También nos la pasamos de largo. ¿No la vimos? Es que estamos muy ciegos. Aumenta el daño de la escopeta. Así me gusta. Ahora, el próximo Power to the people está en la feria agrícola. Y es el último que hay en esta parte de Arcadia. Por si no os acordáis dónde estaba la feria agrícola. Mira, justo aquí donde estaba el Power to the people que acabamos de ver. Tiramos para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Seguimos, vamos. Ahí pone Market Farmers. Feria Agrícola. De toda la vida. Le dimos los carteles y ya está. Aquí, en la puerta esta, le damos. Y aquí es donde está la feria agrícola. El siguiente Power to the people de la feria agrícola está en esta zona del mapa. En la planta baja. En la bodega. ¿Vale? Y está en una parte inundada. Aquí tenemos la parte inundada y está el Power to the people. Sí, eso ha estado acompañándonos durante todos los juegos. Pero estamos medio bizcos y no nos damos cuenta. Vamos a aumentar el daño de la pistola. Muy bien, y nos vamos al siguiente punto del mapa, que creo que será donde hemos estado ahora. A Fort Frolic, ¿no? Bueno, vamos a mirar. Dando una vuelta por Arcadia, una Little System nos ha dejado un osito de peluche. Guay, a comprar memorias genéticas. Vamos a comprar ranuras. Mucha ranura. Y vamos a poner... No tengo el del pajarito. No tengo el del pajarito. Bueno, me pongo el de rata. Ah, sí tenía el del pajarito. Tónico. Otro. Otro más. Otra ranura. Esta va a hacer para el slow. Colocar. Y otra ranura. Que esta ranura va a hacer para mi memoria de ojo fotográfico. Ahí va. Mejor de ojo fotográfico. Sí, sí, sí. Nos compramos de paso... Machaca Máquina. Que no lo quiero para nada, pero lo compramos. Delito de pirata. Tampoco lo quiero para nada, pero lo compramos. Y... Otro tónico de combate. ¿Por qué no? No. Ya está. No, 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 no. Y la mejora de ello. Ahora sí que sí. Y nos vamos a Fort Frolic. Otra vez. Vale. Encontrar el Power to the Beeple de Fort Frolic. Está fácil. Estamos aquí en la parte donde hicimos lo de los cuadros. Vamos. Si no os acordáis es para pegaros porque lo acabamos de hacer hoy. Y nos vamos hacia esta zona de aquí. Esta zona. Y nos vamos por aquí. No soy una mala persona. Por esta parte. Esta parte... Que no la hemos visitado... Creo que... Sí, sí. La hemos visitado pero no hemos ido nunca por aquí. Por este sistema. Mierda la cámara. Ahí estamos. 15% de probabilidad de que la cámara se tira el bicho a esa novia. El vandalismo es un crimen grave. Recordad que los vándalos son parásitos. Y tú también eres un parásito. El vandalismo es un crimen grave. ¡Ohhh! 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 Me lo parece a mí que ya... No. No. No hemos podido echar porque si la caja no echa... ¡Sí! Sí hemos pasado. ¡Mierda! Están los cajones sacados y todo. Entonces por aquí sí hemos echado. Lo que pasa es que no... No sabíamos dónde estaba... ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Por supuesto! No nos dimos cuenta de dónde estaba escondida el Power Tooth de Pitbull. La máquina de Power Tooth de Pitbull está por aquí. Por esta zona. Tenemos que ir al sur del mapa. Por aquí más o menos. Por el sur. Vamos a ir por esta puerta que creo que es por aquí. Sí, es por aquí. ¡Mierda! Vale. Muy bien. Vamos por aquí. Bajando las escaleras. Y justo aquí en este rincón que casi no se ve. Pues ahí. Power Tooth de Pitbull. Y vamos a mejorar... El daño de las... A meter halladoras. Y ahora sí que podemos irnos a la nueva ciudad. Para la nueva ciudad que es... Efaestus. Siempre lo seré. ¿Por qué? Porque están buenos y están tirados de precio. ¿A quién le importa que están hechos de conchas y de huevas de pescado? No me pegues por detrás, maldito. ¡Oh mierda! ¿Por qué lo mato? ¡Soy gilipollas! Hostia, le han podido echar una foto. Ah, mierda. Estos bichos no debo matarlos. Debo echarles fotos. Que me puedo hacer invisible. Sí, invisible. Habéis oído bien, ¿vale? No es vuestra imaginación. Nada por el hecho. Muy bien. Por el mismo sitio que antes. Había de quién por el techo que me persigue. Seguimos por aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que nos vamos a Efaestus. Efaestus. Bueno chavales, pues aquí está la nueva ciudad. La ciudad más conocida como Efaestus. Vamos a seguir un poco avanzando. Hasta llegar a un punto donde ya se ve la ciudad con el nombre. Y ahí lo vamos a dejar. Por ahí. Muy bien. Creo que es aquí. Justo aquí. Mira, mira, mira. Míralo, míralo. Efaestus. Esta ciudad está muy guapa. Pero ya continuaremos la semana que viene. Así que, amigos y amigas de YouTube. Sintiéndonos mucho. Muchas gracias por ver este vídeo. Dadle like. Dadme like en Facebook también. Comentadme en el vídeo. Marcarlo en favorito si os gusta mucho. Pasárselo a vuestros amigos para que me conozcan. Meteros en mi blog. En el Twitter. Haced lo que queráis. Que paséis una buena semana. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente episodio de Bioshock. Que posiblemente... Posiblemente no. Que será la parte 15. Sí, 15. Así que nada. Hasta luego. Nada mejor como Bioshock y Monster. Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a... Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele. Sí. Congélame como tú bien sabes. Tengo una pose especialmente elegida para ti. No, la pose te la voy a hacer yo con la cámara. Sí, sí. Espera que te mate. Espera que te mate. Espera que te mate. Si. No, la pose te mate. Me ayuda a ti. ¡No, la pose。 No, la pose te mate. ¡Mira, te mate.